Estimados traders, muy buenos días, como estamos un poquito más temprano, no tengo que salir Pero vamos a ver como nos fue ayer, fue un día relativamente malo Porque estamos iniciando proceso con varios pares que no han querido despegar Entonces vamos a ver que ha pasado, se cerró una de pura locura, la cerramos y le ganamos algo Vamos a ver como se nos está comportando mercado en 4 horas en estos momentos Y a ver que está pasando, listo, entonces empezamos pues Vamos con nuestro lindo oro que ayer pues nos sigue dejando por fuera mercado Hoy exactamente igual, está intentando entrar en confirmación en venta Ojalá ya creo que esa sería una buena entrada porque en día también está en sol bajista Aunque tampoco se ha confirmado, entonces tenemos que esperar, no hay nada más que hacer Vamos a ver que pasa con eso porque no ha querido pasar, no ha querido hacer nada El oro ya llevamos según esto, ah no pues llevamos un día nomás por fuera Entonces no hay problema, pero nos ha sacado con perdidas últimamente feas Entonces toca estar pendientes de él a ver que nos depara Bueno, seguimos, entonces sigue según esto el Eurogen Empieza nuevamente a mostrarnos ganas de empezar a subir No nos ha mostrado nada, no nos da nada, entonces seguimos en 0 y 0 para hoy Nada de entradas, nada de nada, seguimos quietos como en estos últimos días Bueno, GBPJPY Lo mismo nos empieza a mostrar un claro cambio, vamos a ver si se da Es contratendencial, por eso es que es como de cuidado Hay que tenerle mucho respeto a estas entradas Jugar con stop cortos para ver si en alguna de esas nos despega y nos da una ganancia Entonces GBP, miren, llevamos 2, 4, 6 días por fuera de mercado, no ha pasado nada GBPUSD, lo mismo, fuera de mercado, nada Seguimos en 0, USDJPY, vamos a ver como se está comportando Él está en una compra desde hace ratico Ahí viene, sube y baja, nada de nada, llevamos en este momento 20 pips de ganancia Que es esta misma orden de ayer y nada, o sea, se está moviendo Todos estos días ha estado con estos movimientos Un pico alto que hizo, volvió a bajar y ahí estamos trancados, no hay nada que hacer El USCAD El USCAD ayer nos dio entrada en venta con esta clavada que tuvo Fue una clavada por noticia, desafortunadamente estábamos fuera del horario de revisión No me di cuenta, cuando lo vi retornando, pues decidí entrarle un poquito más arriba Porque si hubiera entrado por acá, pues estaríamos ya casi muertos Estaríamos muy lejos ¿Por qué corría este stop loss? No estoy seguro Creo que estoy corriendo, bueno, lo voy a dejar ahí por si las moscas Si me desconfirma, está confirmado, pero si se desconfirma Pues nos sacará de mercado y no hay más que hacer Sino tener paciencia Hasta el momento esa entradita nos ha dejado 58 pips ¿Qué? 5.8, perdón O sea, 6, 6 pips de ganancia CatJPY, ayer Ayer hicimos una locura con el CatJPY Pues no fue una locura Fue a favor de la orden ¿Dónde está CatJPY? Entramos a favor del De la confirmación Nos dio una vela larguísima por la noticia Cuando yo vi que estaba en la punta, pues lo hice cerrar Y recogimos Veamos cuánto recogimos ayer del CatJPY Fue una ganancia, vengan, la miramos acá Fue una ganancia corta Fue casi en el mismo punto Recogimos acá Fueron 67 pips De ganancia Pero ese no lo voy a dejar ahí Lo voy a poner acá 67 Y lo voy a pintar de rojo Y ahorita cambio los valores de ayer Hoy Volvimos a entrar A esta noche Y nos dio Nos va dando 11 pips de ganancia Normalmente en compra Entonces ahí ya cambian los valores de arriba Ahorita al final de la O hagámoslo de una vez Creo que no hay más Y entonces Pips totales de ayer Autosuma Vamos a hacerlo completo Hasta el oro Fueron 196 Y pips finales Pues fueron Este Más este Más este Más este Hay más Creo que no No Listo Este último sale Entra Entonces ya no fue tan dura la pérdida Fueron menos 84 Nomás Con lo que nos cambia la temporada A 225 Vamos bien Bueno Sigamos Entonces CarJPY Pues eso fue una locura ayer Con esa noticia Yo me di cuenta En cierto momento Que revisé el celular Vi la ganancia Y dije no Esto es por noticias Retirémonos Porque normalmente Después de una noticia Pues viene esto Que pasó acá Mirenlo Ahí se ve claro Donde sube Y pum Miren la devolución Que tuvo tan brutal Y inicia nuevamente Con un movimiento ascendente Lento Entonces Le pegué el stop loss Porque pues yo pensé Que ya Ya se nos iba Pero pues parece Que si iba a funcionar Esperemos a ver Y esa conformación Se nos dio Este par Estaba en recuperación Porque nos había dado Una pérdida Antes El CADJPY Mirenla acá Estos 67 pips Fueron suficientes Para recuperar Esta pérdida No hubo necesidad De más Y antes tuvimos Ganancias Entonces ya Con ellos Con ese par Estamos limpios Iniciamos proceso Nuevamente Según la operativa Que nosotros tenemos Los que están En mi grupo Entienden A que me refiero Ok Euro GBP Euro GBP Nos dejó Fuera mercado Parece que va a correr El sol Entonces seguimos Con cero GBP AUD Miren esta belleza Sigue dando Unas ganancias Impresionantes 294 pips Al día de hoy Dejémoslo ahí Nada ha cerrado Hoy no ha cerrado Nada hoy para nada Se ha cerrado Entonces llegamos Muy bien NZDUSD Tenemos una pequeña Ganancia Va a tener una devolución En par De 18 pips Más o menos Bien Euro dólar Creo que nos tiene Fuera de mercado Euro dólar Estamos fuera de mercado Esperando confirmación Al CISTA Para mandarnos Nada No ha pasado nada Entonces seguimos En cero Este par Nos sacó ayer Con pérdida No se olviden Entonces hay que Llevarlo ahí En las cuentas Para empezar a recuperar Esa pérdida USD CHF Lo mismo También nos sacó En pérdidas No nos ha dado Entradas Cero AUDUSD Estamos en este momento En cero 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 O sea Ya al fin Parece que está Reaccionando El par Voy a ponerle Menos uno Como para que No parezca Que se nos cerró Ahí Está ahí Con el spread Póngale cero uno Pero ya parece Que viene Reaccionando Si nos da Este cruce Inmediatamente Pongo una Segunda Orden Y corro Mis stop loss A este sol Porque ya Ya este es el sol Que nos gobierna Ahí Entonces ahí vamos Ese 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 está bueno Ese Ese Funciona AUDUSD Era Bueno Ahí vamos Con esa cosa Entonces lo mismo Si nos confirma Inmediatamente Si aquí si se ve bien Confirma inmediatamente Pongo mi Segunda orden Corro Stop loss A este sol Y ya lo dejo Que avance Listo Entonces AUDUSD Menos uno Ya es algo Más tranquilo NZD JPY Ay este Se está devolviendo Íbamos También Bueno No importa Son 15 pips De ganancia Cuando íbamos Perdiendo Euro AUD Nos sacó De mercado Donde está Euro AUD Ayer Nos sacó De mercado Y no nos ha dado Una confirmación Clara Para volverle A entrar Entonces Quietos Quietos Ahí en primera No hay nada Seguimos en cero Este hay que recuperarlo Y EuroCAD Que también lo estoy esperando Para Eh Donde está EuroCAD Aquí Para entrarle Porque miren Ya tengo Sol 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 Entonces Miren como sería Este par Donde hubiéramos operado Desde el principio Habría una entrada Aquí Que en este momento Que en este momento Iría Casi Parando Muy poquito Esta segunda Entrada Que iría perdiendo A su stop loss O sea Ya me hubiera sacado De esta Y de esta Perdiendo Cierto Esta segunda Esta tercera Oportunidad Que nos da Ya es más grande Ya estamos esperando Que confirme Y le entramos Con toda Entonces Ahí están Los pares Cero También No hay nada Vamos a ver La sumatoria De pips Al día De hoy Debe ser Muy poquita Porque estamos Muy por fuera 363 Pero mejorando A lo que veníamos Esto desde el último día Que fue feo Entonces A ver En resumen Que podemos ver Empezamos con una semana De 799 pips Alcanzamos a llegar A 914 pips De los cuales 93 se recogieron Después Hubo muchas pérdidas Ustedes se pueden dar cuenta Que empezaron A cerrarse Algunos Pero Aún así La sumatoria De pips Pues seguían 268 O sea Se cayó De aquí a acá ¿Por qué? Porque muchos Se cerraron Muchos se devolvieron Pasó de todo Y pues Ustedes vieron La caída De pips Que tuvimos Pero Se recogieron 216 pips De ganancia Lo que nos llevaba En 309 Ayer Ayer no Antier Empezamos a tener Más pérdidas Varios pares 1, 2, 3 Pares Se cayeron En pérdidas KJP Y nos salvó El día Pero aún así Pues tuvimos Una pérdida De menos 84 Ayer Entonces llevamos 225 pips En 1, 2, 3, 4, 5, 6 Dígitas Aunque aquí Pues no Aquí no recogemos Nada Y tenemos flotando 363 Si Así es como se lee Llevamos Recogidos 225 pips Y tenemos flotando 363 pips ¿Listo? Entonces Así es como se lee Esta cosa Ustedes saben Que hay unas órdenes Que están más grandes Que otras Los que trabajan Conmigo Saben por qué Entonces Estos pips Pueden ser engañosos Estos pips Ustedes dirán No, pero 200 Y punta de pips No más Pero hay unos Que están al doble Otros que están al triple Hay miles de cosas Que cambian ahí Y que nos pueden estar Dando mucha ganancia Entonces Aquí hasta el momento Si hiciéramos la cuenta 225 Por 0.7 dólares Que estamos jugando Hemos ganado 157 dólares De 7 mil posibles O sea Ya estamos por encima Del 1% En el mes Vamos Despacio Esto es una operativa A largo plazo Ustedes ya saben Que operativas A largo plazo Ganarse un 10 15% Es muy bueno Pero pues La idea es ganar más ¿No? Entonces Estamos esperando Esperando Las que nos den entrada Las que nos han sacado Vamos a cambiar Un poco las cosas En lo que es Retiro salidas Y demás O sea Voy a trabajar De cruce a cruce Y no más Ya no No voy a buscar Ni mover stop loss Porque Si O bueno Cada cual lo va a hacer A su manera Pero pues Mi manera va a ser así De cruce a cruce Y sin matarnos la cabeza ¿Qué más les puedo decir? Para no quedar fuera de mercado Pues se hace eso De más De más pues muchachos Vamos Me parece que vamos bien 225 pis Y 363 Flotando No son malos Vamos lento Pero seguro Vamos con calma Inicie Una cuenta nueva Que voy a trabajar Desde el celular Con un grupo de señales Voy a hacerle caso A ese grupo de señales Solo con ellos Pegados al ritmo de ellos A ver que pasa Como nos va Listo Entonces Cualquier duda Cualquier cosa Que necesiten Me van avisando Me van confirmando Ya saben A mi whatsapp Más 573132614184 Colombia Listo Ahí lo dejo Más 573132614184 Ahí está Ese es mi whatsapp En Colombia Para el que quiera Entrar a nuestro grupo O quiera entender Como nuestra estrategia Pues bienvenido Adelante No hay ningún problema Pues tiene un costo Pero pues es un costo Muy liviano Para lo que se puede Ganar rápidamente Bueno muchachos Es un costo Único Con toda mi asesoría Continua Y con unión Al grupo Muchachos Que estén muy bien Hablamos Chao 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 Chao